El curso se llama el rastreo como herramienta pedagógica de la educación ambiental. El origen es años de experiencia trabajando como docente, sobre todo en ciclos de FP, de gestión y conservación del medio natural y de los forestales, pero también surge del trabajo con críos, de la experiencia como madre, de utilizarlo como herramienta para acercar a la naturaleza a la gente de cualquier edad y sobre todo acercar el valor de esa naturaleza y esas ganas de respetarla, de cuidarla, que es lo que pretendemos transmitir. Noto lo que queremos conseguir con este programa de formación, que está dentro de los programas formativos de FENEAN, es crear una formación diferente, que lo estamos consiguiendo. Una formación en la que cualquier guía o profesional que esté en el campo tenga otro recurso más, que es, aunque no veamos los animales, tenemos los rastros que dejan allí y esos rastros puedo utilizarlos de varias maneras. Una, para esos rastros enseñarlos y transmitir un mensaje, para saber que esos animales están en un lugar determinado o contar historias a través de ellos. Es un curso que lo trabajamos a través de un sistema que se llama SIA, Sistema Integral de Aprendizaje, que está formado por salidas al campo, presentaciones de PowerPoint con fotografías y vídeos y además de talleres donde se muestran las patas naturalizadas y el resto de animales a través de tocar, de sentir. Y es un curso también que combinamos la mucha participación de los alumnos y también hacen fichas, hacen toma de datos, o sea, les hacemos bastante partícipes. En parrías nacionales yo creo que es vital, y si algo tiene que ser un parque nacional es, primero, conocer qué existe en su territorio, y segundo, transmitir qué es lo que tiene ese territorio para que la gente realmente lo valore y sea un poco el hábitat ejemplo de otros muchos que habrá similares, pero el hábitat bandera un poco de escenario o de este aparate frente al público más o menos grande. El Rastros de permite, en vez de conocer realmente quién habita en ese parque nacional, y van a ser sus rastros, van a ser sus sonidos, van a ser sus excrementos, sus plumas, sus agrópilas, sus huellas, quienes nos digan quién está ahí e incluso lo que hace. Bueno, lo del rastro, la verdad, es que es una herramienta bastante buena para todo tipo de públicos, teniendo en cuenta que, bueno, es la manera de poder ver fauna, de saber que está ahí, habitualmente no la vas a ver, bueno, pues es la manera de darse cuenta que está ahí. Nos permite acercarnos mucho más a fauna, que por hábitos nocturnos o por ser más esquiva durante las diferentes actividades. No vemos en directo, pero sí podemos estar escuchando o podemos rastrear sus huellas, los indicios de haber comido. Las técnicas de rastreo nos sirven para descubrir indicios de esos animales. Mucha gente, a lo mejor, hace una ruta con ellos y no se creen que exista tanta vida en ciertos espacios y el rastreo nos sirve para determinar que sí hay vida. Gracias. 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 Gracias.